No veja, yo rápidamente quiero empezar porque quiero decir algo muy importante Yo también quiero decir algo muy importante, por favor No, pero lo mío... Siéntate bien para atrás Es que si yo me siento para atrás... No le digan los míos Es que el mío es como 1.40 1.52, ¿vale? No, mentiras, quiero empezar mandándoles saludos a todas las personas que a través de nuestras redes sociales se conectaron a través de esta hora y que le mandan saludos al artista, a nuestro invitado del día de hoy, a nuestros colaboradores y que nos mandan acerca de curiosidades que quieren hacer Curiosidades que quieren... Curiosidades que quieren saber Que quieren saber acerca de los colaboradores, acerca de posibles artistas que también van a estar aquí con nosotros Curiosidades Mira, por aquí quiero también... Mira, ya la saben Quiero saludar a Marta, a Laura, gente desde Colombia, Ecuador, Perú que están conectados con nosotros Que le manden por favor un saludo del señor Adonai Proya, no están con nosotros Y esta fue mi sesión al día de hoy Y esta fue mi sesión del día de hoy Venir a leer los saludos Gracias por haber estado ahí Pero nos hemos mostrado los piecitos Ya... Es que no llego Venga, entonces, ¿sigo o no sigo? Dale, 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 dale Sigue tú, sigue tú Vamos a cambiar los papeles ahora Vamos a cambiar los papeles ahora Primero Jainer O sea, querían saludos de Adonai Sí Pero entonces, me comprometo a conseguir el saludo Mira, por un Laura.tobon1 Dice que es muy buen artista Que es seguidora de él Y que le gustó mucho el último videoclip que hizo con el... No va Ese no fue el último Ve el último Bueno, me lo escribo así y yo leo lo que... No, pero entonces Laura está arrobando también No sé, mira, arrobase un hicks en nuestras redes sociales No, 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 yo me comprometo a conseguirle el saludo Y lo pueden ver en nuestras redes sociales En Instagram Se los va a subir ahí Al final se los consigo Ahora sí, cuéntanos de qué hablar Vale, mis noticias son muy rápidas Porque es como un flash informativo De todo lo que ha pasado hasta hoy Y quiero empezar con la película que va... Que yo sé que muchos la están esperando Que ha causado expectativa Su sesión de hoy es un flash informativo Ah, sí, totalmente de acuerdo Y me le robo la sesión al señor Jaime Porque vale, porque voy a contarles algo muy rápido Es que la película del 25 de abril Yo sé que a ustedes a muchos les gusta Marvel y que... Marvel, la de coñarte por la final Me encanta Marvel y no Marvel Advergess Ed Game Esa es la película que... Para los que no saben inglés Advergess Power Rangers Power Rangers, ya lo saben Advergess Un aplauso para el inglés Luido Advergess De Janer Bueno, la película Advergess Ed Game Que sale el 25 de abril En todas las salas de cine Y que la película que ha sido más... Juan, por favor La reina Inglaterra está revolcando De allá en la sillita Cuando se llama Advergess Advergess Ed Game No, no, bien, bien ¿Cuándo sale? Repeat after Es que no sé El 25 de abril En todas las salas de cine En España Para que ustedes Si no tienen un plan para hacer Para que inviten a su pareja A su novia A su amigo A su amante A su moza Al que sea Y al de la alarma también Está invitada para que sea 25 de abril Y se conecte en todas las salas de cine Y pues disfrutemos de esa gran película Que la verdad Yo, como yo y como muchos Lo estamos esperando ¿Y por qué no solo? ¿Por qué dijo a invitar a invitar? Yo no, pero me da miedo porque siento que me deprimo y voy solo Pero tú vas así no solo Nunca jamás he ido solo pero Llegará el día Llegará el día en que Llegará el día en que tendré que hacerlo Yo creo que no voy a continuar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se va a retirar? ¿Me voy a retirar de esto? Renunciemos Renuncio, parso Primero Aarón y Lorena aquí se ponen a conversar Venga, no conocí a Lorena Un saludo para ella Me gustó mucho tu sección, Lorena Un saludo para ella Pero aquí en sitiaje fue Lorena Otra vez No, estoy saliendo a la cámara No a ella Tú me estás viendo por ahí Me parece que están en el backstage Allá atrás Por allá atrás Venga, otra noticia rápida Se acerca del señor Anuel AA Que a través de una publicación En su cuenta de Instagram No, ya dijo Mira, ya con J. Barbie no tengo nada Había posibles rumores Por esta relación que tenía con Karol G Porque su ex novio de Karol G Pues recordemos que es Bull Nene Que era el productor con S.K. rompiendo Y pues había unos rumores Acerca de que estos estaban peleando un poco Que no se llevaban nada bien Después de esta relación Pero pues él atrás de una cuenta Incluso pues ya J. Barbie también comentó La publicación Dijo, mira, eso es mentira La relación sigue normal Pues obviamente J. Barbie no va a tirar más por Bull Nene Porque ha sido su Ha sido desde el principio Ha sido con el que ha estado por allí Tirando Y pues mira Así que por ese lado Él les cuento eso Por otro lado Las seguidoras y seguidores De R.A. Yo me imagino a Anuel Explicando una O discutiendo Mira, bebecito Que todo va a decir Que a mí no me contó eso Que hiciste allá Grabando con Bull Nene Ah Digo, por otro lado Les tengo una noticia De Romeo ¿Cómo les parece Que había una posible Una posible Un posible Un posible álbum Que se iba a lanzar Con Aventura Romeo Una canción No, no Era un álbum Que se iba a lanzar Bueno, una canción Con Aventura y tal Pues él dijo A través de sus redes sociales Que era una broma Que acerca Era una sola canción Que se iba a lanzar Y que Era un sencillo Que se iba a lanzar ayer A las nueve de la noche Pero pues que le pide disculpas Y que no No, no Pero ya él lo ya aclaró Lo que pasó Y fue que Era una broma La hora Y el día de salida Pero que sí Que se iba a lanzar La canción Pero no, pero él borró la publicación Pero la canción ya salió Oye No, no No salió Era broma Era broma La hora solamente Hora y fecha De la salida del tema Pero hoy Ya publicó en sus redes Que sí Que iba a salir la canción Pero que ya no hiciera cuando Ah, bueno Eso de que era broma A mí Sigamos con el flash Sigamos con el flash Bueno, o por otro lado Les cuento que Les cuento que Lunay Estuvo por gira por Europa Incluso pues mi compañero Tuvo la oportunidad De entrevistarle ¿Qué tal Lunay? Cuéntanos Bien Normal A mí me gusta más La canción de impresión parodia No les voy a decir nada Pero si no la han visto Los invito a que lo vean Por favor Es una promoción gratis Aquí Imagínate Tienen que pagar Para Yola Gracias Venga Entonces ¿Cómo les parece Que en una entrevista Al señor J Balvin Dice Que le preguntan Acerca pues Con cuál artista Se identifica Actualmente Y él responde Dice Mira la verdad Yo me siento como Como Lunay Pues cuando él empezó Su carrera musical Incluso en su físico Pues recordemos que En su serie que hizo En Netflix Pues la verdad Si se parece un poquito Pues no mucho Pero se parece un poco En el físico Y dijo Mira Lunay Es un representante De él Y que se siente un poco Identificado En sus comienzos Y en el físico Que tal Ustedes dicen que es mentira ¿O no? No yo creo que no Para mí no se parece Ni en el físico Ni tampoco En cómo ha iniciado La carrera Porque Lunay Arrancó disparado Y a J Balvin Le costó mucho más Sí No No Diciste J Balvin Muchos saludos Te lo prometo Pues saludos para todos Voy a retirar de las redes sociales Ya no voy a mandar saludos Ya no voy a decir a nadie El hombre saludable No 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 No